Y no, el cuerpo se te empieza a hacer blandito Y ya cuando las orejas se te ponen calientes o los cachetes te salen chapas Ya valió, eh De verdad Que grande, tío ¿Cómo lo explica? La industria cervecera pues le metió una leyenda La famosa muñeca Donde se decía que se fermentaba el pulque con excremento de animal o de humano Buenas caraboyos, ¿cómo estáis? Hoy vamos a ver un vídeo que nos resulta muy curioso Porque es el pulque mexicano Pero que se fermenta en excremento Bueno, con el título nos hemos quedado así un poco No sabemos bien, no sé Vamos a ver Vamos a ver qué es esto Y salimos de esta duda todos a ver No, no sabréis ya Pero nosotros como no lo sabemos Nos llama mucho la curiosidad ¿Cuál es de bigote? 100% pulquero ¿Quién trae ese bigote? Es que le sabe La industria cervecera pues le metió una leyenda La famosa muñeca Donde se decía que se fermentaba el pulque con excremento de animal o de humano Bienvenidos a Ozotipaz y llama el pueblo Garnacheros, ustedes saben que México tiene a... El mismo, el de la ruta de la garnacha también Qué caral, tiene muchos vídeos, eh Este tiene muchísimo fiera, eh Qué caral, tío Además de bonita y rica gastronomía Tiene dentro de sus orígenes, dentro de sus tradiciones Bebidas totalmente ancestrales Y además México es el país con el mayor número de cactáceas a nivel mundial Es por eso que nuestros ancestros decidieron también crear bebidas mágicas con esta bonita planta Bueno, en realidad es cactus Y esa bebida me refiero a el pulque Es por eso muchachos Que nos hemos trasladado hasta Santa Bárbara en el Estado de México Donde se dice, se hace, se produce el mejor pulque de todo el Estado de México ¿Están listos para conocer la historia, cómo se elabora y sobre todo degustar esta hermosa bebida? Pues yo casi no, porque casi moría Yo soy Lalo Villar Esto es La Ruta de la Garnacha Bienvenidos a este capítulo especial del pulque Pero por lo que han dicho, es como leyenda, ¿no? Por cierto, nos podéis ayudar muchísimo dejando un like y suscribiéndoos al canal Es totalmente gratuito y no cuesta nada Y ya no os entretengo más Agradece mucho Y nos vamos a ver cómo va a hacer el pulque Y vamos para allá Vamos a disfrutar La amarilla Y la degustación y la degustación del pulque Nos venimos hasta esta ranchería en Santa Bárbara Que se llama Santelmo A una de las pulquerías donde dicen que producen uno de los mejores pulques Miren, para empezar, el pulque se saca de este agave, agave pulquero Donde aquí en la piña se hace un hoyo y se va raspando esta piña por dentro para sacar aguamiel Esta aguamiel se fermenta y posteriormente, días después, sale esta bebida ancestral que es el pulque Para que un maguey esté listo para ser raspado, tienen que pasar casi 15 años ¡Hostias! 15 años para que un maguey esté listo para que se pueda rasparse Ojo, 15 años, ojo, ¿eh? Entonces será cara esta bebida, yo creo, ¿no? Pero eso será cara, ¿no? ¿Puedes traerla 15 años? Por eso, o sea, que son 20 años, ojo, ¿eh? Mucho, ¿eh? Creo que no sé si luego la podrán extraer cada año No sé, tío, vamos a ver, vamos a ver Por ejemplo, este está muy bebecito Todavía le faltan muchos, muchos años para que pueda producir aguamiel ¿Por qué se dice que el pulque era una bebida ancestral, muchachos? Pues miren, básicamente porque en el tiempo de los aztecas El pulque solamente era tomado por los emperadores y los sacerdotes Nadie más podía tener acceso al pulque A la llegada de los españoles, pues el pulque literal Todo mundo lo empezaba a beber Todo mundo consumía pulque Es una bebida que tiene mucha proteína Justo la gente dice que le falta un grado para hacer carne Es una bebida refrescante Es una bebida muy barata Y además se lo recomiendan a las embarazadas Y en algunas poblaciones también a los recién nacidos Les dan en su mamila pulque porque tiene mucha proteína Como siempre pasa, pues el pulque ha venido en decadencia El pulque viene en picada totalmente Porque la gente ya no lo está sembrando Ya no está sacando de ahí lo suficiente para poder vivir Qué pena que se vayan perdiendo las cosas estas, de verdad Las bebidas y comidas ancestrales y todo Y hasta hay tradiciones igual también, ¿no? Que se van poco a poco perdiendo No digo México, sino en general, ¿no? Se van perdiendo cosas mal, muy mal Y además que hace muchos años la industria cervecera Pues le metió una leyenda que es totalmente falsa Para alejar a la gente del pulque Y atraerla al mundo de la cerveza Que es la famosa muñeca Donde se decía que se fermentaba el pulque Con excremento de animal o de humano Lo cual es totalmente una mentira No crean eso Y disfruten de las cosas maravillosas Que tenemos aquí en México, de verdad Buenos días Pásenle joven Miren si tenemos pulque del bueno, miren Especialmente, obviamente tenía que traer a un maestro pulquero Que es como es don Álvaro aquí Tírame otro jarrito, tírame otro vasito Porque él es, ¿desde qué edad con su piso pulque? No, yo creo que es de los 6 años En la mamila nos daban pulque para dormirnos cuando lloraba uno mucho Y últimamente también a los niños cuando lloran mucho En su mamila le ponen pulque Se lo llenan y miren el chamaco se queda Pero bien dormido Pero están colorados, panzones, así gordos Despiertan y despiertan con 6 y le vuelven a decir otra Para que se aliviane Y se vuelve a quedar hasta con la boca abierta Bien que bueno Yo sé que es más a las embarazadas A las embarazadas ¿Por qué? Para que tengan más leche En los pechos Por eso les dan pulque Para que tengan más leche Para que les den a los bebés Por eso yo Bueno, yo para mi parecer Yo pienso que por eso los bebés igual toman de la leche Pues ya viene empulcado Ya claro, ya viene empulcado ¿Cuántos años haciendo pulque? Toda la vida ¿Quién empezó esta tradición? No, ya desde mis abuelos El maguey dura de 12 a 15 años para rasparlo ¿12 a 15 años para poder rasparlo? Sí, sí, o más ¿Y cómo se dan cuenta cuando ya están? Porque ya le va a salir el... Las hojas La quieote Ah, es justo antes de salir el quieote Sí, se capa ¿Y a partir de ahí cuántos años dura el maguey para que pueda ser raspado? Sí, tiene que dejar por lo menos un año para poderlo raspar ¿Cuántos años nada más es, digamos que sirve? ¿Lo que dura el maguey? Ajá Depende del tamaño, pero un maguey grande dura hasta medio año Muy poquito en realidad Sí, de los años que dura sí es muy poquito ¿Y cuántos litros de aguamiel salen? Igual depende del tamaño Salen 3 litros, 2, 1 y medio, 1 litro ¿Al día? A veces da 5 No, cada raspada ¿Cada raspada? ¿Cuántas raspadas se hacen al día? Dos veces, como una vaca, dos veces ¿Cómo sabes si un pulque es bueno, par? A la hora que te lo tomas, el paladar te lo dice Se siente macicito, así gruesosito Y tiene muy buen buquete cuando te cae en la boca Esta es una foto Por favor Esta es lo que nosotros no hemos probado Pero para quien lo haya probado Por favor, si nos puedes decir A qué bebida se parece Para poder hacernos una idea De a qué sabe esto, ¿sabes? Si no se parece a ninguna te dirá que sabe por qué Y ya está Ya, sí, pero si se parece yo que sea A leche de almendras Leche de coco, por ejemplo Luego que sea similar Así podemos hacernos una idea Porque la verdad que tiene buena pinta Tiene muy buena pinta Señor, creo que hasta que no se pruebe No... No, no, esto hay que probarlo seguro Esto hay que probarlo seguro Donde un trachiquero raspa el maguey Y este aparato En realidad es un... No es aparato En realidad es parte del guaje Se le llama acocote Y con este le soplen de aquí Sacan el aguamil Y después lo introducen en estos Barriles de madera que tenían Y en el burrito Vámonos Este es el acocote, ¿verdad? Acocote ¿Y sale así del guaje? Sí, así Oye, tienes que empezar lo tomando Y luego hacer es así No, no, por favor, no Y luego ya Me tapo aquí Y ya se va a hacer Como estaba expresando el trachiquero ¿Hace cuánto ustedes probaron Por primera vez el pulque? Yo a los 15 años 15 años Cuando íbamos a laborear En el campo A ver, me tapaba la milpa Y ahí mi abuelo me daba mi pulque No llevaba agua Tomaba mi pulque Oiga, ¿por qué se dice que aquí en Santa Bárbara Está de los mejores pulques en el Estado de México? ¿Por qué? Por lo regular Se dice que en Santa Bárbara y San Telmo Hay mucho pulque Porque hay mucho, mucho mague Natural Aquí es pulque natural No está preparado ¿El pulque es muy delicado? Si yo me pongo perfume Y agarro el barril aquí así Con la mano Igual Es muy delicado Es muy delicado O sea, el pulque No es cierto que es una bebida muy fuerte Miren, de 8 litros que nos tomamos Vamos a pagar 120 ¿8 litros? 8 litros ¿Cuánto sale en litro, Crispin? A 15 15 pesos Oye, ¿qué dicen del pulque? ¿Qué es qué? ¿Qué le falta qué? Un grado para hacer carne Entonces está 140 al kilo de carne En 8 litros Ya me acabo de comer un kilo de carne ¿Qué vamos a hacer aquí? A tomar un pulque en shoma ¿Qué es shoma? La shoma es la penca del maguey Que le da el buque Para tomar en shoma Tiene su requisito Porque tienes que abrir de pies Bien parado Y decir salud cuando te la vas a tomar Si no te castigan Y tienes que dejar para el alacrán Y pasarlo a la derecha Tienes que dejar para el alacrán ¿Me ha dicho? Sí Eso no lo entiendo Un momento Por favor, que va a estar más atrás Porque no he entendido bien eso A ver, espera, espera Bien parado Y decir salud cuando te la vas a tomar Si no te castigan Y tienes que dejar para el alacrán Y pasarlo a la derecha Tienes que dejar para el alacrán Y pasar a la derecha Pasar a la derecha, no lo entiendo Pero para el alacrán O sea, como que tienes que dejarle Bebida al alacrán O sea, igual los escorpiones Beben de aquí O que entonces me quiere decir O que No Claro No me mires así De que ser eso No me ha suena Se ve que está en una zona desértica En la cual En la cual tiene que haber mucho Mucho escorpión Si alguien no sabe Por favor, decirlo en comentarios No se puede ver No se puede ver Los antiguos así se lo tomaban, no había carros, no había como, entonces agarraban la penca de magalli, hacían su choma y ámonos. Los señores de antes no usaban más. Para tomar pulque, también es la que usaban antes, bueno esta es de coco, pero la que se usaba antes es de esta. Este es el mismo material que la cocota, acaso tomaba antes el pulque, eran jicas. Pero si tú vas a un maguey y cortas una penca, cuando la hagas así, se le va a abrir aquí y se le va a salir el pulque, entonces no sirve, entonces dices no, es como de pendejo. Entonces, hay un techo, hay un techo para la choma, que dice el techo. Si quieres ver a un pendejo, mandale a cortar una choma, porque no de cualquier penca sale la choma. Y nos vemos, nos vemos por ahí, en el camino. Gracias. Muchas gracias. Que buena gente está. Pulcazo. Fresco, dulcecito, refrescante. Es una maravilla el pulque, muchachos. Si ustedes tienen la oportunidad, de verdad, échese un pulque. Y como siempre lo he dicho, si nunca lo han probado, primero empiecen con el curado, que básicamente es este pulque. Es pulque blanco y le agregan una fruta o un cereal. Se muele y sale un curado, así es como le llaman, pero si ustedes ya tienen más callo, el blanco, así, así. Eso sí, hay que decirle a la gente, que debe tener cuidado al tomar, porque, porque. Porque, fermenta, igual como si tomaras alcohol, este, y el problema es cuando te lo tomas, no pasa nada, pero pasan las horas y empieza a fermentar en tu estómago, por la comida que traes, y no, el cuerpo se empieza a hacer blandito, y ya cuando las orejas se te ponen calientes o los cachetes salen chapas, ya valió, eh. De verdad. Que grande. Que grande, tío. Como lo explica. Una, puede pasar que te empiezas a empanzonar, porque empieza a crear gases, entonces muchas veces las pulquerías tienen bicarbonato para que tú le vayas echando así en tu dedito y te lo vas, entonces vas sacando esos gases, ya sea por arriba o por abajo. Y la otra también es que, pues luego dices, ah no, estoy bien a gusto aquí, y después te llega y te pega con todo. Entonces, está muy suavecito, es muy fresco, pero nada con exceso. Decía un señor, aguas de las dulces matas, tú me tiras, tú me matas y me haces andar a gatas. Oye, allá en Jalisco no había mucho pulque, ¿verdad? No, allá hay pura tequila, allá no hay pulque. O sea, aunque es de maguey, es de agave, ¿no? El agave azul que es el tequila. Exactamente. Se dice que el mejor pulque se encuentra en el Estado de México y en el Estado de Hidalgo. Esta bebida es muy del centro del país. En otros lados, pues la verdad es que mucha gente o le tiene miedo, no lo producen porque no hay este tipo de maguey. Entonces, pues se les dificulta tomar este pulquito. Pues ahí lo tienen muchachos, la verdad es que el pulque tiene muchos mitos, tiene muchas tradiciones, tiene muchos dichos. Hay muchas cosas alrededor de esta bebida ancestral. Espero que les haya gustado mucho este video. La verdad es que a mí me encanta promover que se siga consumiendo esas cosas que teníamos de antes. Entonces, me gusta promover que no se pierdan todas estas tradiciones, todas estas bebidas, todas estas cosas maravillosas que tenemos en nuestro país. Yo soy Lalo Villar, soy La Ruta de la Garnacha y nosotros nos vemos en otro bonito capítulo. Y bueno, pues se comió pulque, pero discúlpame, nitrólogo, por esta ruida. Pues ha aparecido el pulque. A mí me gustaría probarlo, la verdad. Ya te digo lo que he dicho antes. Te he dado una pinta, te he dado una pinta. Si alguien lo ha probado, por favor, decirnos a qué se parece. O sea, si se parece a la leche de almendras, leche de coco, por decir algo. Es que es difícil que se parezca algo. ¿A qué bebida se parece la cerveza? Es similar. Dime una bebida que se parece a la cerveza. No sé, pero por ejemplo, la leche de almendras, por ejemplo, se da una leche de arroz, por ejemplo. O a la leche de coco. No veo el sabor, pero bueno. Esa es leche de patata, es una leche. Leche de patata. Esa es leche buena. Leche de patata. Y la leche de vaca si quise una mierda. Lo mejor son las demás. Porque estamos hablando de... Que no estamos hablando de eso. Eso, ya no sé qué se iba a decir. Ya se me ha ido la pelota ya. Digo pensando en la leche de soja. Sí, no, calla, calla. Por ejemplo, dicen que... Yo no la he probado. Pero dicen que la leche... O sea, la leche. ¿Qué digo de leche? Coño. Dicen que la... Que la carne de serpiente... Que se ha parecido al pollo. Lo dicen. Eso lo he escuchado muchas veces. Que se da una ira al pollo. Claro, pero se la han probado pocos. Y lo dicen que la han probado. Pero la han probado pocos. O sea, aquí, ¿cómo lo desmentimos eso ahora? Pues ya, no sé, pues ya... No lo dejáis en comentarios. Porque este debate no va a terminar, eh. No, a ver. Pues si veo una serpiente... La matamos, hostia. Le hago click-clash. Le hacemos un cinturón. Le hago click-clash y la cocinamos aquí, en vivo, en directo. En el próximo vlog ya sabéis que vais a ver. No, ha sido algo muy bueno. Y sí que es verdad lo que decían de que, claro, no en todos los estados tienen que tener ese tipo de maguey, ¿no? Porque depende del clima y de todo. A mí me ha parecido que tiene buena pinta la bebida, eh. Tiene buena pinta. A mí me gustaría probarla. Tiene una textura que si te fijabas no era muy límite. Se veía el hilo, se veía el hilo. Claro, el hilo no era muy líquidosa, no era muy líquidosa. Wow. Y luego ya el otro cuando ha dicho si te pasas ya valió. Ya ves. ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Qué grande, tío! Sí, sí, la verdad es que se veía muy majos a todos, ¿verdad? Daban una buena híbrida que... Qué bien, joder. Qué envidia me ha dado. Así que no sabemos si lo conocíais. Nos dejáis información en los comentarios. Si sabéis si el sabor es similar a alguna leche de patata de las que menciona Neco, nos lo dejáis en comentarios y esperamos que hayáis disfrutado el vídeo. ¡Nos vemos en el próximo vídeo, familia! Para cuidarse mucho, familia. Un abrazo todo grande.